Continuamos en VTV, 24 horas, acabamos de despedir a Nerea Melgosa, concejala del Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible y concejala para la convivencia y la diversidad. Estamos aquí con nuestros tertulianos, con Sallia Castañeda, Mario Garro y Eduardo Inclán. ¿Qué os ha parecido todo lo que nos ha contado Nerea? ¿Qué destacaríais? Yo creo que hemos coincidido en que se han quedado cosas en el tintero, ¿verdad? Hay más cosas que hablar. A mí me gusta que los responsables institucionales, siempre lo digo, trasladen el trabajo que hacen y cómo lo hacen. Nerea es una persona que además lo traslada con mucha facilidad y con mucha cercanía. Bien, ha dado unos datos interesantes. A mí uno de los que más me ha gustado, por ejemplo, ha sido que el tema de la formación, tiene muy claro quién tiene que dar la formación, para qué la tiene que dar, y sobre todo las empresas, que es la que detectan realmente las necesidades de las mismas. Y eso es fundamental. Yo que llevo años luchando, pero que llevo muchísimos años luchando, diciendo que la formación, sin estar ligado a la empresa, no hay nada que hacer. O sea, al final tiene que ser una cosa que tiene que convivir juntos. Entonces, se está trabajando, se está haciendo y bueno, está bien. Aquí ahora tenemos buenas instituciones, tanto eso, en FP como en universidad, y yo creo que es el momento de eso, de que las instituciones den un paso atrás, en el sentido de que no organicen ellos los cursos, sino que pidan consejo y digan, oiga, ¿qué cursos se pueden organizar? O sea, ¿dónde veis que hace falta mayor empleabilidad? ¿Dónde puede haber, digamos, un mayor reciclaje de la gente que estudió hace 10, 15 años y que ahora se está demandando en nuevos puestos de trabajo? Y la gente experta está en esas instituciones educativas, no muchas veces en los ayuntamientos. En cuanto al comercio, Eduardo, estás un poco preocupado. Claro, es que el comercio yo veo que Vitoria ha vuelto, es que estos dos últimos años hemos vuelto a ver otro cierre muy grande, digo, en el centro sí, pero también en los barrios. Es que hemos vuelto a ver en el último año, si os fijáis otra vez y vais paseando, un montón de lonjas vacías, un montón... Es verdad que la hostelería, por ese lado, sí que va un poco mejor, se abren nuevos locales y parece que permanecen abiertos, pero todo lo que viene en ser comercio de zapatos, ropa, es que va muy mal. Es que apuestas muy innovadoras como Soul of the Clothes ha vuelto a cerrar. Quiero decir, comercio tradicional de tiendas de toda la vida, de 30, siguen cerrando. Con lo cual veo que por mucho que me digan antes del ayuntamiento, hacen plan, digo, ya, ya, si yo entiendo que hagáis listados y tal, pero el comercio no va bien y simplemente un paseo por las principales calles comerciales de toda la ciudad, vemos eso, lonjas vacías, cierres, y es verdad que los bancos están cediendo su espacio a nuevos comercios, a nuevas empresas, pero sobre todo lo que veo es mucha cafetería o mucho bar, que está bien, pero veo poca comercio que aguante más de allá de dos, tres años, porque a la de un tiempo los emprendedores o se quedan sin ahorros o ven que esto no funciona y acaban cerrando y esto te da mucha pena. Lo que pasa es que también tienes que ver también que el comercio todavía, hasta que se normalice un poco toda la venta online, que eso todavía, fíjate en el crecimiento que tiene, cuando las grandes marcas sobre todo ven, están incentivándose ellas mismas para vender todo online y hacer todo online, todo eso se tiene que normalizar, ¿no? Sí que es cierto que la población es como es, pasará un tiempo, a mí también me da mucha pena, pero date cuenta que en el centro de Vitoria parte de la culpa de lo que está pasando lo han tenido las instituciones, ¿no? Por la década que ha hecho y por los traslados que se ha hecho de las mismas cosas. Vamos a hablar de toda la ciudad, vamos a hablar de todo el que está curvando. Y luego hay barrios, por ejemplo, que están rodeados de grandes urbes mercantiles, ¿no? Pues cerca de los boulevards, o hasta Zaramaga, Zabargana tiene sus centros grandes de supermercados, eso condiciona mucho también la vida del comercio alrededor, o sea, es complicado. Ya, pero también te digo. A nosotras nos puede dar pena, pero sí es verdad que en las instituciones se han hecho cosas mal. Es decir, cómo se diseña una ciudad afecta mucho al comercio de la ciudad. Mucho, mucho. Y bueno, y ha habido cosas que no se han hecho bien. Yo creo que se podría hacer más, pero creo que se está haciendo. Y creo que hay que trabajar y sobre todo hay que trabajar con el comercio y con la gente. Y que cuenten qué es lo que necesitan. Y detalles como el... Por ejemplo, algún detalle como Boston Parancha no puede llevar tanto retraso. O sea, tú no le puedes decir a la gente que tiene un negocio en la calle Postas o en la Plaza Santa Bárbara, o sea, vamos a estar 18 meses con la calle abierta. O sea, tienes que planificar la obra para que, si la obra dura 18 meses, se haga por fases para que no todo parezca aquello un campo de minas y la gente durante 18 meses desaparezca. Mira, pues recientemente se ha abierto un comercio justo ahí. ¿Hace poco? Ya, ya. Se ha abierto un comercio justo ahí, durante las obras. Justo. Y tú sabes cómo está el panorama, por allí, ahora mismo. Bueno, sí, sí. Está todo levantado. Sí, sí. De hecho, podríamos hablar de los árboles que no iban a quitar y que han quitado. También, también. Los árboles son un problema. Sobre todo cuando hay estructuras... Sobre todo cuando no están y eso afecta a todo. Mira, yo te digo una cosa, con el tema de los árboles y que yo que soy un defensor de la naturaleza, los árboles tan grandes, las raíces que tienen entran en los encofrados de todo este tema y hay... Ha habido errores de poner árboles que no son los que deben estar. Y lo que tienen que haber es árboles con menos enraizamiento y todos esos árboles ya de recuperarlos, pues perfecto. Pero de verdad que la vegetación, cuando la parte de abajo... Pero que había árboles que estaban bien, que estaban sanos, que no molestaban y que además en el proyecto nos iban a quitar. Eso ya no lo sé. Y han desaparecido. Yo es que los árboles no pondría jamás donde hay sótanos. Porque las raíces y los enraizamientos luego crean unos problemas de humedad tremendo. Hay muchos tipos de árboles. Bueno, hay muchos tipos de vegetación. Hay muchos tipos de vegetación. Eso es. Muy diversa y se pueden hacer muchas cosas. Pero todos esos árboles, de tanto crecimiento y tanto enraizamiento, mejor no ponerlos. Yo he dicho que en el cambio climático los árboles hacen una labor importante. Sí, pero... Y no solo... Aquí en Vitoria, que ahora estamos como estamos, que siempre nos viene el frío y decimos, ¡qué frío! Pero sí que es verdad que protegen el suelo, protegen a las personas que vivimos. Pero que hay sitios para ponerlos y hay árboles para ponerlos y cosas para hacerlas. Sí, 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 sí. Hombre, la selección de plantas y de árboles se puede hacer mejor. Evidentemente, eso hay que hacerlo. Eso se puede hacer mejor. Y hay que hacerlo. Pero es verdad que muchas veces los propios, cuando se presenta un plan, te presentan un plan y dices, pero si estos árboles, ¿sabes que los vas a tener que quitar? Y lo estás diciendo que no y según lo ves, dices, esto va afuera. Pero en... Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Pues tú lo verías. Yo vi el proyecto y yo veía que esos árboles se quedaban. O sea, vamos, está clarísimo. La persona que diseñó, la calle José Arvina, y puso todas esas tablas, todo el tabla de maderas, vamos. Yo, ¿qué quieres que te diga? No me quiero meter personalmente con la persona, con el arquitecto y tal. Pero muy listo no era. Pero eso se... Muy listo no era. Porque era el mismo que puso las tablas delante de la Plaza Bastos, también... Oye, yo he visto caerse gente allí. El otro día que vi que es una chica. O sea, el momento que hay un poco de hielo, tal, tal, pum, patinan, se meten unas castañas. Y a amar, que eso ya no es un criadero de ratas, de gatos, y esas tablas hay que quitarlas. Están tardando el ayuntamiento en quitar todo ese tipo de... Es que se han hecho cosas que se hacen, que sí, que la estética es muy bonita ya, pero es que vivimos en un sitio donde llueve, donde nieva, donde hace frío... Yo creo que eso no se ha contemplado. Pues otro de los errores que se han cometido. Sí, sí. Es como dices, los árboles. Bien, a mí, yo soy un defensor de la naturaleza y ojalá pondrían más... Sí, pero no me pongas plumbero de la pampa por todo Vitoria. Es verdad. Eso es. Una cosa es que defendamos la vegetación, lo verde, y otra cosa es, pues eso, hay muchísima vegetación. Y luego, lo que decía Nerea también es un poco la falta de flexibilidad de la administración. O sea, tenemos el tema de la plaza de Agastos ahora mismo, que llevan dos años intentando darles la licencia de actividad a los puestos. Esto es absurdo. Es decir, habla con ellos... Es porque hay incumplimientos. Sí, bien, bien. ¿Y por qué a la plaza de Agastos se le permite abrir con esos incumplimientos y a otras personas no? Porque es una propiedad municipal. Bueno, claro. Porque el mismo dueño que es el promotor es el mismo que da las licencias. Pero se sobreentiende que todos tenemos los mismos derechos. Acaban de acordar con el Corte Inglés para que... Sí, también. ...a poquine en... Ponga dinero para el soterramiento del muelle de carga y por lo tanto que los canciones bajen... Bueno, el muelle de carga y todo eso era una petición de los vecinos por los... Hombre, no, por supuesto. Pero ¿cuántos años llevan los vecinos de la zona? Pues muchos. Bueno, pues... Y además que lo que tú dices, ¿por qué al Corte Inglés se le permitía y a otros no? Bueno, pero lo hemos visto muchas veces. Dejarla siga al Corte Inglés muchos años en el centro. Ojo, que ha sido una actividad comercial muy importante y que eso está muy bien allá. Lo hemos visto mucho peor durante muchos años en la calle General Alaba con el Zara. Que ese no tenía muelle de carga. Al ser directamente, a marcar delante de la puerta a las 11 de la noche... Pero no era camión grande, o era camión grande. No, al principio era grande, luego lo obligaron a que fuera pequeño. Pero el ruido es mucho... Sí, pero ha pasado... O sea, yo creo que lo único que le dejaban seguir metiendo los camiones grandes era el Corte Inglés, ¿no? Pero porque tenía un... Sí. Porque tenía un muelle de carga. Porque tiene un muelle de carga, pero... Y es verdad que en la zona donde está no hay demasiado... Hay... Son algunos bloques delante, pero es verdad que es una zona que justo donde está el muelle no hay demasiado... Un edificio de dormitorio, ¿no? Bueno, sí, todo el edificio al lado. Claro, pero ese es el de al lado, el siguiente al Corte Inglés. Sí. Pero es verdad que ahí es... Al estar en la plaza de Abastos y el Corte Inglés juntos, es verdad que hacía un efecto eco que rebotaba. Y por eso es mejor que estés otro. Pero es verdad. Y entonces, y me acuerdo que las miedos que había cuando dijeron que en la lonja de Azulaicas iba a poner un corte inglés de alimentación y tal, el ruido que podía suponer, porque también pasaba lo mismo. Ahí no hay zona muelle. Es un open core, también tiene alimentación. Claro, por eso digo que es un muelle, no hay muelle y es una zona donde sí que hay mucha población. Bueno, esta semana conocíamos que las denuncias por violencia de género han aumentado en Álava, ya son casi tres al día. ¿Pensáis que han aumentado los casos de violencia de género que por el contrario es que ahora se denuncia más? Por un lado han salido dos informes, salió el informe de la Archancha y la consejera estuvo contando en el Parlamento. Y por otro lado ha salido el informe de Poder Judicial, también en el que habla de violencia hacia las mujeres, de violencia machista. Y los dos constatan que hay aumentos, que hay aumentos de violencia machista en Álava y en Gasteiz. Yo creo que puede deberse a que, es posible que se deba a que cada vez las mujeres somos más valientes de poder denunciar o de poder ver que de una situación así se puede salir. Pero también creo que no se está haciendo el apoyo que hay que hacer en las instituciones. Es decir, hacen falta procesos de seguimiento, de reparación, de prevención. Y creo que no se ve en las instituciones. Antes hablábamos con Erea Melgosa de sus departamentos. El Servicio de Igualdad del Ayuntamiento es de los que menos tienen... ¿Programas activos? No, no, de los que menos han cumplido su objetivo de gobierno. En el gobierno vasco se invierte en materia de igualdad un 0,11% del presupuesto. A todas luces insuficiente. O sea, sube el presupuesto de gobierno vasco, pero no sube el presupuesto de igualdad en igual medida. Yo creo que se están haciendo cosas mal. Creo que llevamos mucho tiempo hablando, pero que hay que empezar a actuar. Y es muy importante, es muy importante las medidas de reparación, de apoyo... Una de las cosas que a mí, por ejemplo, más me ha llamado la atención en el informe de la Archancha es que en Vitoria-Gasteiz las agresiones sexuales se han duplicado. O sea, eran 16 en 2016 y 23 en 2017. Creo que es algo de todas y de todos. El poder, el luchar contra eso, ¿no? No, no puede ser. También la denuncia depende si estás en una relación, si estás en una pareja. Empieza a ser un problema en el que necesitas, digamos, tener la valentía de denunciar. Es decir, igual que pasa con el bullying, muchas veces, para cuando llega la denuncia ha pasado ya muchas cosas. El trabajo que hay que hacer pedagógico desde pequeños es decirle a la gente no hay por qué aguantar una violencia de tu pareja. No hay por qué aguantar un... Es decir, yo creo que hay que dar este tema para evitar que la denuncia llegue muy tarde. Te voy a decir por qué no estoy del todo de acuerdo. Dices, hay que educar en... no hay que aguantar, no hay que... Igual en lo que hay que educar es en el... somos iguales. Y no es que tú no tengas que aguantar, es que tú... Es que no tiene sentido que te compartes de esa manera. Yo lo que me... no sé cuál de las dos cosas es la... Al final, las mujeres somos el objetivo y donde se pone la vista las víctimas y al final da la sensación de que hay que trabajar sobre las mujeres para que eso no pase. Una mujer que ha sufrido una agresión sexual no tiene ninguna culpa sobre quien hay que trabajar sobre la persona que lo lleva a cabo. A mí me entristece bastante. Primero, yo no sé cuál de las dos cosas puede ser. A mí me entristece bastante porque la pérdida de libertad que yo estoy sufriendo en los últimos años es muy importante. Y eso yo lo estoy viendo. Y lo vemos todos. Y luego hay una cosa muy clara. Es un tema educacional. No podemos responsabilizar a las instituciones de todo. Al final también nosotros somos los partícipes de esto. O sea, que es un tema educacional. Que es un tema de que algo estamos haciendo mal como personas para que estas cosas estén sucediendo. Pero si nos llega a la institución, el gobierno español, y nos propone, voy a poner el ejemplo, que los niños en primaria aprendan la banderita, pero no aprendan educación para la ciudadanía, pues chicos, ¿qué quieres que te diga? Pero que eso a final son las tontas. Es verdad que la sociedad, la sociedad como sociedad, y cada persona como parte de la sociedad, tenemos responsabilidades. Es que somos responsables. Pero también es verdad que las instituciones deben liderar muchos temas de prevención dependen de la institución. Pero eso es otra cosa. Muchos temas de reparación de víctimas dependen de la institución. Eso es otra cosa. Porque luego las instituciones reparan a las víctimas en función de la política y de lo políticamente activo que sea una persona o de su forma de pensar. Que eso es lo peligroso. O sea, es un tema educacional. Y somos responsables y parte... No podemos responsabilizar porque nosotros somos parte de la sociedad. Y eso es lo grave de este tema. Hasta que no nos demos cuenta de que la educación es básica. Que todos somos parte de la sociedad. Y que esto es así. Y luego sí que es cierto que están las instituciones para, de alguna manera, no sé si liderar, que también puede ser, pero sí para ver cómo hacer un mapa para que la gente se visualice de todos estos problemas. O sea, porque ahora se denuncia... Y siguen cobrando dinero público colegios que segregan entre hombres y mujeres. Y siguen cobrando dinero público esos colegios. Yo no creo que la educación aquí no existe. No, aquí en Vitoria no. Yo creo que en Álava no existe. En Vitoria no. Pero se sigue haciendo. Eso no es responsabilidad institucional. Sí, pero bueno... Pero si en Álava no hay... Hombre, en Álava no hay, más que nada porque Diputación no tiene la competencia. Gobierno vasco, gobierno vasco sí tiene responsabilidad en esa materia. Bueno... Tiene responsabilidad en materia de educación, tiene responsabilidad en materia de educación, en la igualdad. Yo creo que... Y tiene que haber apuestas. Que sí, que las personas, cada una somos responsables. Tenemos un mal que yo me estoy dando cuenta muy serio. Mario, tenemos muchos derechos y no vemos las obligaciones. Y yo creo que tenemos que empezar a tener más capacidad de que tenemos obligaciones. Y eso es cierto. Los derechos tenemos todos. Pero también tenemos unas obligaciones. Como gente que somos partícipe de la sociedad. Eso he dicho también, Mario. Y eso es muy importante. Eso he dicho también, Mario. Porque a mí yo, de verdad, a mí... Yo antes, hace 30 años, era mucho más libre que ahora. Es más libre. Mario, que eso he dicho también. Que cada una... Y será menos machista que ahora. No podemos decir... No, es que no asumimos que haya el doble de agresiones sexuales. Es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Todas tenemos algo que hacer en eso. Claro. Todas. Todas. Pero que vamos a hacer que sea un trabajo de todos. Porque igual que hay... También hay agresiones al colectivo LGTB. También hay colectivo... O sea, quiero decir, hay muchos... Por eso lo quería equiparar al tema del bullying. Porque si el bullying se trabaja con toda la clase, con todo el grupo del aula, las agresiones sexuales, el machismo y todo, se tiene que trabajar también en todo el aula. Quiero decir, no podemos empezar a hacer... En todo el aula, se tiene que trabajar en toda la sociedad. No, pero digo, cuando hablamos de jóvenes en los colectivos, lo más fácil trabajar es en el aula. Yo igual digo ahora una barbaridad. Yo de verdad que no he dado un teléfono móvil a un niño menor de 12 años. Bueno, eso... Eso tenía que estar prohibido. Eso ya se ha hecho en Francia. Eso tenía que estar prohibido. El gobierno Macron acaba de aprobar... No, no. Es que es así. O sea, el padre se podría poner como sea un niño con 8 o 9 años, con toda esa capacidad en la red que tienes, que es una locura. Y te digo 12, pues no por el 14. Ya, pero... Para no ser... Pero es que igual hay cosas que hay que poner medidas, ¿eh? Y decir, oye, ojo, que es que no nos estamos dando cuenta que los grandes problemas que vienen ahora, de problemas relacionados con todo esto, vienen por las redes sociales, por las... Bueno. También hay ciberactos. Sí, sí. Por las redes sociales, por la mala actuación de los teléfonos móviles, viene mucho por ahí, ¿eh? Y por la sociedad en la que vivimos, en la que solo vemos la punta del iceberg. Hombre, claro. No vemos todo lo de abajo. Claro. Y te digo yo, tú, por ejemplo, si pondrías mañana una medida que no habría un niño de 12 años que no tenía un teléfono, ¿tú estarías de acuerdo o no estarías de acuerdo? Yo, por ejemplo, te diría que ahora mismo lo pondría. Yo no lo sé, no lo sé. Sí sé, sí creo que... ¿Qué necesidad tiene un niño de 12 años? Que hoy tenemos mucho más acceso a información de la que teníamos cuando yo tenía 8 años. Y no hay más que ver. Yo cuando tenía 8 años te mandaban en el colegio a hacer un trabajo sobre no sé quién, ibas a la enciclopedia y hacías el trabajo. Pero no... Ahora tienes acceso a muchísima más información. Ahora tú tienes un acceso a través de un teléfono con 10 o 11 años, lo buscabas todo, tal. Ya partes de esa falta de compañerismo que antes hacían muchas cosas en grupo. Y eso me acuerdo. O sea, hay cosas... Yo he ido a los sábados al colegio. Yo sé que se lo tengo un poco más allá de vosotros. Yo los sábados iba al colegio. ¿Sabes a lo que iba el colegio los sábados? Hacer lo que no nos dejaron haciendo toda la semana. Una plástica y cosas de esas que se sobreentendía. Y música. Se sobreentendía que no era lectivo y había que hacer... Esto es como eso suena, ¿eh? O sea, no estoy diciendo nada que no sea cierto. Que la gente que venía con una clase, que hemos plástica y música. Y el resto era estudiar y estudiar. Y ahí no se movía nadie. Esto es así, ¿eh? Y, bueno, es que yo creo que ahora con las redes sociales y con todas estas cosas, creo que ha empezado a poner cotas que se nos está escapando ciertas cosas de las manos. Yo no sé si tú lo ves igual, Eduardo. El tema es que es verdad que en primaria, dado que el niño no tiene opción de salir del centro, porque está prohibido, es decir, siempre va a haber un responsable que si pasa algo, siempre va a haber un profesor, un tutor o un responsable de pasillo que se encargue de llamar a quien haga falta para una emergencia. Tanto del niño como de salud, como de comportamiento. Y, por lo tanto, el móvil en ese caso no sería. Pero es verdad que ahora hay muchos niños que son niños llave. Que cuando salen del centro, llegan a casa e igual no hay nadie. Es verdad que con 12 años todavía hay pocos, pero ya empieza a haber niños con 10 o 11 años que son niños llave. Y, por lo tanto, yo creo que ahí, es decir, yo lo de prohibirlo por ley no lo haría, pero es verdad que sí que haría una campaña de sensibilización a los padres. Es decir, por favor, el regalo de comunión no puede ser un móvil. El regalo de los 9 años no puede ser un móvil. Un niño de 9 años no puede tener un smartphone. Y si le vas a dar un teléfono, que sea un teléfono de llamar y recibir llamadas. ¿Pero la verdad creéis que eso solucionaría el problema del aumento de las agresiones sexuales? Pero el fideracoso lo reencilía mucho. Pero el fideracoso y más cosas de estas yo creo que sí. Y lo de hacer vídeos humillantes. Sí, porque nadie tiene la posibilidad de hacer una foto a una niña que cualquier cosa. O, de verdad, yo me estoy dando cuenta, mira, soy de las personas que no me gustan las normas. El bullying no es nuevo, ¿eh? No, no, no. Es nueva la lucha contra el bullying y el poner en los pilares a la familia, al profesorado. Pero el bullying no es nuevo. No, yo estoy diciendo que es nuevo el ciberacoso. Y colgar el vídeo humillante de ese chaval, que antes la humillación la veían los 15 o 20 que estaban delante y ahora lo ven miles de personas porque ese vídeo se colga. Y el cambio que se está dando para bien es que hace 20 años se ocultaba dentro de la escuela y que ahora se está poniendo hincapié en la escuela de esto no se oculta. Pero era un problema porque había problemas de colegios que trabajaban de una manera y había otros colegios que trabajaban de otra manera. Pero yo, por ejemplo, parto de la base que, ya te digo, la mejor norma es la que no existe. Soy muy liberal. Pero yo me estoy dando cuenta que el teléfono móvil es una gran herramienta, es una maravilla, pero creo que hay que hacer ya un control sobre algunas cosas del teléfono móvil porque se escapan un poco de la medida que pueda solucionar. Y creo, es verdad, ves tweets, ves cosas, se utiliza para dar noticias falsas, hay personas y gente que recibe acoso a través del teléfono y ahí está el acoso también para las mujeres. Y luego, en eso, 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 sí que habría que hacer un trabajo. ¿Cómo hay estudios que dicen que...? No, eso no digo. No, no, pero ya hay estudios diciendo que ahora mismo hay muchísimas agresiones telefónicas. A través de los whatsapps y todo, se está incrementando. Eso no lo digo yo, eso está ahí. Y a mí me preocupa mucho, sobre todo la gente joven, la gente con 15, 16 años, es más machista, más celosa. Y luego es muy difícil de borrar porque sabemos que muchas veces quitar un tuit y quitar un comentario en Facebook no depende de la persona que se siente humillada por esa publicación, sino que depende de grandes empresas que están en California que dicen que si no lo ven claro que no lo van a quitar, que tal, igual. Y quiero decir que la complejidad del tema ha cambiado muy rápidamente. Yo creo que, así como en primaria, yo creo que no sería necesario, pero es verdad que prohibirlo por ley, como hay tanta casuística, es complicado, pero es verdad que para eso y bachiller sí que haría un gran esfuerzo por parte de que los chavales entiendan los peligros de hacer vídeos humillantes en Internet, hacer vídeos eróticos por las redes sociales. Toda esta serie de cosas que ha cambiado mucho, en muy poco tiempo, yo creo que los chavales no se dan cuenta de las consecuencias que puede tener a medio y largo plazo. Yo creo que hay que intentar explicárselo de una manera que pueda ser interesante para ellos. No se trata de prohibir, se trata de concienciar. Igual que se tuvo que hacer un gran trabajo de concienciación con las enfermedades de transmisión sexual, pues yo creo que hay que hacer un gran trabajo de concienciación con estos temas. A mí, volviendo a la violencia machista, me parece que... Cada vez que sale información o salen informes, todas las personas nos llevamos las manos en la cabeza de esto, lo que no puede ser, pero seguimos viviendo en una sociedad y lo hemos hablado antes. O sea, ha aumentado el empleo en Euskadi y una vez más, una vez más, se vuelve a abrir la brecha entre que hay muchos más contratados hombres que mujeres. Y hasta que no se cambie el sistema desde la base, es decir, todos aquellos machismos que no vemos, porque hablamos de violencia machista, cuando hablamos de violencia machista lo que nos viene a la cabeza es una mujer maltratada físicamente, y eso solo es la punta de la pirámide, hasta que no cambiemos todo eso que en la sociedad damos como normalizado, y que no lo es, como que exista brecha salarial entre mujeres y hombres. La brecha salarial no es exclusivamente que las mujeres por un puesto similar cobremos menos, no, la brecha salarial también es debida porque, ¿quién coge las bajas por maternidad? Mayoritariamente. Porque ¿quién, cuando hay que cuidar a una persona mayor, renuncia a su mejora profesional? Se debe a muchísimas cosas que es que hay que cambiar de base, y es verdad que hay que trabajar en la educación de nuestras niñas y nuestros niños, Pero también es verdad que tampoco hay que estigmatizar y decir, es que hay que decirles que no tienen por qué aguantar eso, que no sé qué. Claro que no tienen por qué aguantar eso. Pero hay que trabajar desde la base. Y cuando digo desde la base no digo solo desde los niños y niñas, digo desde todo. Pero por eso decía que igual que se hace el trabajo, no hay por qué aguantar un acosador, no hay por qué aguantar un compañero que te hace la vida imposible, no hay por qué aguantar la violencia entre hombres y mujeres, tampoco. Por eso digo que el trabajo tiene que ser el mismo, es decir, la violencia hay que denunciarla, venga de donde venga. Yo creo que ahí nos estamos equivocando. Hay bases que no nos dejan. Que no hay que meter a cantantes y a tuiteros y cosas de estas a la cárcel. Eso no hay que meter. Eso es lo que no hay que hacer. Me parece una barbaridad, me parece una barbaridad. Y el otro día cuando vi que habían metido no sé cuántos, yo, madre mía, ¿cómo puedes meter de tantas personas a la cárcel por una canción, por un tuit? Me parece una locura. Bueno, lo de la ley mordaza y la libertad que hablabas tú antes. Yo, de verdad, eso, la pérdida de libertad, es terrible. Es terrible. Bueno, muchas gracias por haber venido y nos vemos el próximo día. Gracias. Gracias, José. Y nosotros continuamos aquí en VTV.